Aquí estoy. Buenos días, saludos a todos. Esto es rapidito porque estoy trabajando. Bueno, si me pueden ver, estoy un poco seria, un poco molesta por lo que está pasando con J.L. Torres Cruz y la decepción que tengo por parte tanto del exilio como... No tanto del exilio porque sé que hay personas de buen corazón que están apoyando a J.L. Torres Cruz. Pero sí estoy un poco triste con el tema de algunos congresistas, con el tema de personas que tienen el poder de poder apoyar a J.L. y no lo están haciendo en estos momentos, lo que están es dándole la espalda. Yo soy una persona que lo que me propongo en la vida lo logro. Cueste lo que cueste sin recibir apoyo, aunque me hayan dado la espalda que me la dieron. Y yo digo, por aquí y por aquí me voy, así tenga apoyo o no tenga apoyo, así me critiquen, así hablen mil mierdas de mí, como hacen siempre, siempre. Cuando un opositor sale de Cuba, la tortilla completamente se les vira. Y lo que nadie sabe es que Dios está ahí arriba y Dios todo lo ve, todo poderoso. Pero sí estoy, estoy indignadísima con lo que está pasando con J.L.L. J.L. salió ilegal del país en una embarcación porque la tenían regulada. Y quien no conoce a J.L. no conoce ni a la madre que los parió. Discúlpenme si estoy hablando así, estoy un poco molesta. Estoy súper que molesta con todos los congresistas, con parte del exilio que tiene el poder para poder ayudar en estos momentos a J.L. No creo en estos momentos ni en mi madre. Y sí les voy a decir algo. Si J.L. es deportada para Cuba, olvídense de esa muchachita de las cejitas tatuadas que estaba en Morón, fajada con el corto de la cola del pollo, fajada con la vicepresidenta de la construcción por un desalojo. No salgo más nunca en mi vida en las redes. Voy a dedicarme a vivir mi vida, a sacar mis hijos de Cuba, a matarle el hambre a mi madre. Pero olvídense de mí, de mí en las redes, así me duela. Porque yo por lo menos a Cuba no voy más nunca en mi vida. A Cuba sí, yo sí no voy más y voy a seguir con mi pensamiento, con mis ideales. Y cuando se le va la corriente a mi mamá, le voy a decir, mami, tírate para la calle con mis dos hijos y no me diga que se fue la corriente. Pero de publicar algo en las redes, no cuenten conmigo. De que si una foto, que si esto, no cuenten conmigo porque estoy decepcionada. Y en estos momentos J.L. no tiene acceso a un teléfono porque yo estoy segura que si J.L. Torres Cruz tuviera un teléfono en sus manos, se cagaba en la madre del que tenga que cagarse. Porque es una decepción tan grande. Tantas personas que entran aquí a este país maravilloso, que no han tirado un chícharo en Cuba, que han sido hasta chivatones, que han sido hasta comunistas, para que los dejen entrar a este país así como así. Personas que venían ahí mismo en frontera, que los vi yo, pidiéndole a la familia en Cuba que le pague a un jefe sector para que le haga una carta de citación, para que le ponga una multa, porque no tiene un miedo creíble, porque nunca nadie la conoció. Entonces, ¿cómo es posible que J.L. esté en un barco madre y me han dicho que no le aceptaron el miedo creíble? J.L. no tiene un miedo creíble, no, ella no tiene un miedo creíble. No entiendo nada. Es duro, es triste, es indignante. Ahí hay teléfonos que se pueden buscar en Google, en Google del barco madre, de la congresista María Salazar, de fulano de tal. Ahí hay periodistas, hay youtubers que pueden hacer eco de lo que le está pasando a J.L. Que no solo sea Mario Pentón, obviamente. Hay muchos youtubers que pueden hacer eco de lo que le está pasando a J.L. Que ustedes saben que si vira para Cuba, J.L. 8 años presa. J.L. es miembro de la Unpaco. J.L. ha colaborado muchísimo con muchos programas de youtubers, de televisión. J.L. se enfrentó a Humberto López, que cogió este golpe. J.L. no tiene vida en Cuba, J.L. estuvo presa. Sí, es verdad, J.L. salió, salió más gorda, salió más bonita, pero J.L. estuvo presa. J.L. y ustedes vieron todo lo que pasó en las redes. Entonces es indignante, súper indignante. Yo no, a mí sí, yo digo por aquí y por aquí. Así me digan que yo soy chivata, así me digan que yo esto, que yo no salí el 11 de julio en mi pueblo. Así me digan lo que me digan. Cuando yo me logro algo me lo propongo, porque soy dura. Porque soy una cojonúa y una boyuga. Pero J.L. lamentablemente no tiene acceso a un teléfono. Y supuestamente es amigo, supuestamente programas que ella colaboró le han dado la espalda en estos momentos. Entonces, ¿cómo es posible que J.L. no tenga un miedo creíble? J.L. no tiene un miedo creíble. Hay que pertenecer a algún movimiento para tener un miedo creíble. Hay que ser súper famosa en la red y decir lo que todo el mundo quiera que uno diga. Para tener un miedo creíble, caballero, es duro que tú tengas que arriesgarte en una lancha. Porque no es una lancha, no es una lancha, ya no fueron a buscarla. Hicieron un barco que ella pudo perder hasta la vida en el mar. Pero que además está casada con un cubano americano. Y que J.L. no tenga un miedo creíble, no. El nombre de J.L. está por gusto en Google. Es duro. Y estoy súper indignada con este tema. Súper, súper, súper. Yo sé que hay muchas personas de buena fe, que inclusive están en este chat, que sí se preocupan por J.L. Y le escriben al esposo, a su familia, me preguntan ahí pendiente. Pero hay muchas personas que tienen el poder, que es lamentablemente lo que necesitamos en este momento, hacer el eco de lo que está pasando J.L. Y no se han pronunciado. Porque hay egoísmo. Porque te quieren ver en Cuba pasando hambre y miseria. Y que la policía te esté comiendo a multa, que la policía te esté dando golpes, que te estés preso. Entonces llenarse en las redes diciendo, vamos a recaudar esto para fulana de tal. Vamos a hacer esto para fulana de tal. Cojón, trase ahora cuando te hace falta una ayuda. Y tú no te has pronunciado. No te has pronunciado. Entonces, ¿de quién están viviendo? A costilla del dolor del pueblo de Cuba. Porque lamentablemente todo el mundo, hay muchos que están aquí en el exilio que son cubanos. Y que salieron de Cuba. Y en Cuba no tiraron un chichago. Y ahora, estando aquí, se dan cuenta de lo que está pasando en Cuba. Y han despertado. Y están compartiendo. Y están hablando. Y están diciendo. Pero ella estuvo en Cuba. Ella estuvo en la caliente. Ella cogió golpes. Ella estuvo detenida. Y que, mira, esto me tiene a mí hasta los mamey ya. Si Yairis deportaba para Cuba, ya yo me desaparezco a las redes. Voy a vivir mi vida. Voy a trabajar. Voy a luchar. Voy a sacar a mis hijos. Y cuando yo tenga que mandar a mi mamá para la calle, a mi familia, a los que me quedan en Cuba, cuando se saca a mis hijos, que vayan para la calle. Y si no quieren irse, pues tampoco que vayan. Es su problema. Porque es que es indignante que tú te metas tanto tiempo en Cuba luchando, enfrentando a la dictadura, cogiendo golpes, cogiendo multas, cogiendo acoso, represión. Entonces, tengas que salir huyendo porque tienes que salir huyendo porque estás regulada, porque no puedes salir por un aeropuerto. Te mandas en una lancha ilegal, arreglando tu vida en el mar. Y te dicen que no tienes un miedo creíble cuando hay miles de gente aquí en este país que han inventado el miedo creíble. Porque a mí me han escrito pidiéndome multas, pidiéndome fotocopidas de mis cosas, pidiéndome nombres de represores en mi pueblo. Y llegan aquí, el miedo creíble, el miedo creíble, ya al año y un día lo ves en Cuba vendiendo pacotillas. Porque tienen el miedo creíble, pero al año y un día están... Por favor, a los amigos de Yaeli, los que de verdad, de corazón, quieren una persona libre, que no, porque Yaeli va a recibir a Paracuba, que la van a deportar. Yaeli son ocho años de prisión. Por favor, ayuden, llamen, hagan eco, compartan. Por favor, es lo único que les pido. De verdad, de corazón, es lo único que les pido. No, no, Javier, ella no se puede quedar. Ahora mismo me acabó de decir el esposo que le acaban de decir que Yaeli deportaba Paracuba y que no tiene un miedo creíble. Aquí nadie se ha pronunciado, nadie se ha pronunciado en el exilio, nadie. No tiene un miedo creíble. Entonces, no entiendo nada, no entiendo nada. Qué decepción. Para hacer cuatro pesos, para mencionar a Yaeli en las redes, para hacer cuatro pesos, para recoger dinero. Sí, ahí están todo el mundo, ufale, todo el mundo. Pero para ahora, para apoyarle, aquí es lo que hace falta. Se desaparecen, le dan espalda. Hay que seguir en Cuba comiendo candelas. Que le metan mil años presa y que la familia es la que sufre sus hijos. Y ustedes, viviendo la vida, viviendo la vida. Qué decepción tan grande. Vaya, estoy súper decepcionada. Bueno, Chao, es lo único que tenía que decir. Yo sé que yo estoy aquí y que yo aquí ya no le sirvo mucho porque me querían en Cuba comiendo candelas. Cogiendo golpes, cogiendo multas, pasando hambre. Trabajando a la red del sol para el final del mes de ver dinero. Es lo que querían y que a 15 años en Cuba, presa. El primer mes, mamá, papá, una recarguita, unas abuelitas para tus niños. El segundo mes, ahí no se menciona en las redes. Es lo que todo el mundo quiere. Es lo que quieren del pueblo. Entonces, no sigan hablando de que el pueblo de Cuba, que queremos el pueblo de Cuba libre, que el dolor, que nos queda. ¿Qué cojones si estás viviendo costillas de los presos políticos y de los que están pasando trabajo en Cuba? Lo vengan diciendo más en las redes que, ay, que Cuba. No, 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 no. Ahora, ¿cuándo hace falta demostrar que tú quieres a Cuba? Porque no es que te haga falta que alguien esté en Cuba comiendo candela y cogiendo golpes y cogiendo multas y presas. Porque son egoístas, caballero. Ya ella hizo, ya ella se vio en las redes, ya ella tiene un historial posible que no tenga un acceso ahora a un asilo político. Yo me quedo muerta. Muerta estoy. Hay que ser de un movimiento, hay que ser, poner un cartel en tu casa, trancar un cuarto, viva esto, viva lo otro, para que crean en ti. Ah, no, en la calle no. En la calle no, cuando de verdad es lo que hace falta. Eso no sirve. Hay que hacer como hacían muchos opositorios en Cuba, trancaditos en su casa, viva abajo el comunismo. No, tírate para la calle, que es cojón trae, es cinismo. Eres un cinismo, una hipocresía, lo que hay. Casi más nunca Cuba va a ser libre. Se ha servido mil milenios más. Recepción es lo que te ha hecho.